La República Dominicana conmemora hoy el 180 aniversario del Día de la Independencia Nacional, 1844-2024, 180 años de independencia. ¿Qué es lo que estamos conmemorando hoy aquí? La Independencia Nacional. ¿Y cuáles fueron los cerdos de la Independencia? Los tres padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco Eduardo Sánchez. Dime, ¿qué estamos conmemorando hoy? ¿Qué estamos conmemorando hoy? Dígame. Es la Independencia, la Comunidad. Dime, ¿qué estamos conmemorando hoy aquí? El aniversario. ¿El aniversario cuánto? 180. ¿Y cuáles son los cerdos principales de la dependencia? Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella. Hola. Saludos, saludos. Dígame, ¿qué estamos conmemorando hoy? Ella es la Independencia. Ella es la Independencia. ¿Y cuáles fueron los cerdos de la Independencia? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los cerdos de la Independencia? Juan Pablo Duarte, Francisco Eduardo Sánchez y Ramón Matías Mella. Bien, ellos saben. Estos muchachos saben lo que están haciendo. Hola. Dígame, ¿qué estamos conmemorando hoy? El Día de la Independencia. Bien. Dime, ¿qué estamos conmemorando hoy? Para el Día de la Independencia Nacional. Gracias. Gracias. Alguien que me diga, ¿qué estamos conmemorando hoy? Estamos conmemorando el 180 aniversario de nuestra Independencia. ¿Y cuáles son los principales héroes de esa Independencia? Dígame tres. Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco Eduardo Sánchez. ¿Qué estamos conmemorando hoy? El Día de la Independencia Nacional. Hay que mirar aquí el Día de la Independencia Nacional. El Día de la Independencia. ¿Y cuáles son los héroes de la Independencia? ¿Cuáles son? Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco Eduardo Sánchez. Muy bien. Estos muchachos saben adelante. ¿Qué es lo que? No, tú eres muy viejo, a ti no te va a preguntar. Sí. Sí. Aquí, aquí. El Paui Timbalero. ¿Qué estamos conmemorando hoy? El Día Internacional de la Independencia. El Día Internacional de la Independencia. Ay, Dios mío, perdónalo, señor. Perdónalo, señor. El 180 aniversario de la Independencia. Ah, ¿cómo es, cómo es? Hoy se conmemore el 180 aniversario de la Independencia. Ah, no es internacional, ¿verdad que no? No. Ah, ok. ¿Y qué estamos conmemorando hoy? ¿Diga? ¿Qué estamos conmemorando hoy aquí? Me lo recuerdo. Bueno, dilo, dilo, dilo. Habla tú al estante. ¿Qué estamos conmemorando hoy? El Día Internacional de la Patria. ¿De la Patria? La Independencia. Ah, ok. ¡Que no te caen de los brazos! ¡Hola! ¿Y qué estamos conmemorando hoy, dígame? El desfile, o sea, nuestra Independencia Nacional. ¿Y cuáles son los héroes de la Independencia? Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón de Matías Mez. Bueno, al parecer en Sosua sí saben de historia. ¡Hola! Hola, saludos, saludos. Hola, hola. Dígame, ¿qué es lo que estamos conmemorando hoy aquí? La Independencia Dominicana. ¿Y cuáles son los héroes de la Independencia? Dígame usted. Juan Pablo Duarte. Dígame. Juan Pablo Duarte, Ramón de Matías Mez y Francisco de Rosario Sánchez. ¡Oh! En Sosua sí saben historia, señores. ¡Saben! Dígame, ¿qué estamos conmemorando hoy aquí? El día de la Independencia. El 27 de febrero, el 180 aniversario de la Independencia. Muy bien, ¿y cuáles son los héroes de la Independencia? ¿Y cuáles son los héroes de la Independencia? Dígame, dígame. ¿Cómo fue? ¿Cuál es suel entonces? Juan Pablo Duarte, Matías Ramón de Matías y Francisco de Rosario Sánchez. Juan Pablo Duarte, Matías Ramón de Matías. 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 ¡Vamos! 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 Nos encontramos en el municipio de Sosúa, donde la mayoría de centros escolares de este pueblo están conmemorando el 180 aniversario del Día de la Interpetencia Nacional. Por eso se realiza esta parada, este tipo de desfile, desde el sector Los Charamicos de Sosúa hasta el sector de Elbatey, caminando aproximadamente dos kilómetros y medio con todos los niños y jóvenes que participan junto a sus profesores en este importante desfile que se realiza cada año en el municipio de Sosúa. Este ha sido un reportaje de Félix Corona para este canal.